hey qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy resulta que estaremos jugando fifa móvil ok vamos a jugar no sé cuánto lo que podamos jugar bueno primero que todo déjenme acomodo primero que todo en el pase estelar acabo de entrar y tenemos recompensa acá son tres jugadores son un japonés un mexicano y un japonés también no fueron las mejores recompensas pero bueno bueno mi equipo no es el mejor pero bueno algo ok están todos entrenados no creo que necesiten nada más porque yo veo que están bien nivel todo no creo que necesiten nada porque sinceramente yo lo veo perfecto todos estos son mis jugadores messi tengo a messi hermano messi bueno va con un poco de lag pero bueno hoy bueno vamos a jugar un partido ok ok ya nos encontró con alguien y es tú on your barra baja 66 y dos rayitas que eso se refiere a dos que tiene menos tofeos que yo así que yo creo que le gano a ver vamos a ver qué tal su equipo vi que tenía levandonsky creo creo que irá ahí o sea no sé al roberts su equipo no es tan bueno porque robert es defensa y él ok voy a tener que jugar todo incómodo para no poder tapar el micrófono ok me la quito va a ser un poco incómodo jugar así porque pero qué pero vinicius que hiciste corre vinicius corré vinicius da pases buenos messi 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 corre esto es golazo no lazo lo voy a aquel jugarlo yo creo que en esta posición se me va a ser más cómodo jugar pero golazo 1-0 no hagas nada him-him hunting o sea tengo tengo un japonés mi equipo y le digo him-him hunting no sé por qué como que estuve fuera de juego una porque se la tengo que pasar a él tenía que tenerla el ejemplo antes nomás ok ok bien no es que es mi equipo ok por ahora tenemos que no qué buena su defensa igual debo de decirlo porque el tipo juega muy bien pero no tanto como yo ya no toma messi messi ojito gol de messi 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 al 93 es re es re bueno gol de messi gol de me sirve ok vamos por aquí acá no no podemos dejar que la tenga el equipo rojo porque estoy con esta ropa oigan se hubiera estado con la ropa así de de azul el sería el rojo y el azul así como enemigos o sea ya somos enemigos pero ustedes ya saben gol de messi es que messi es re bueno le van a bajar como tres mil tofeos a él y a mí me van a subir como 80 mil no es broma pero bueno si es que le gano me van a subir varios tofeos y si es que pierdo me van a bajar 2000 y a él le van a subir muchísimos gol el rojo el rojo ah corner dale messi messi era gol de messi messi te la voy a tirar a ti steven victoria no vinicius descanso descanso pero vamos ganando ok que eso es bueno ir ganando es bueno ir ganando vinicius toma messi ah no no es messi danielmo messi 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 corre messi corre messi messi gol de messi golazo de messi para hacer el 4-0 a ver vamos a ver si el arquero tocó la pelota no no la tocó yo pensé que si y había robotado en su mano y se le escapó pero no no fue así eh va messi 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 ah nunca nadie se la quita messi vayan todos a por messi o sea por el rojo ese vinicius bien porque nadie se la quita messi ya saben que hacer cuando alguien se la quita messi toma por noob por quitarle la pelota a messi nadie le quita la pelota a messi ya saco el tipo eh aquí tu 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 pero vinicius porque te chocas con el corre robert pásasela messi messi pásasela a el no no fue fuera de juego messi messi golazo de messi que golazo y el tipo ya saco ok le dejamos que la tenga que messi la tenga despues va el va el va el va el va el y golazo de el ah gol de beckman buena 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 te felicito que golazo que golazo a ver le voy ganando 7-0 messi 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 en cara a messi no ya no messi no se pudo hacer su en cara a messi pero el si su en cara gore goretsu ka en cara goretsu que golazo nadie puede contra mi equipo debo ir en el primer lugar del top ojalá dale corre si lo dejamos 10-0 no ya me quitaron la pelota ya no hay posibilidad si me mete gol osea su equipo no va a servir de nada que celebre descaso ah final del partido lo dejamos 8-0 8-0 ahora vamos a jugar acá no se cual era este la verdad no se cual era ah este donde hay que meter goles ok mi equipo es re bueno y no como el de el ay es más bueno su equipo es más bueno que el mío lo que no vi fue su portero es que gol de messi pero no no vi su portero chicos era más bueno que el mío no está solo dice pero es que como 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 no mete gol gol pero que de cuando solo quiero bueno por ahora le voy ganando 1-0 pero nadie puede encontrar el increíble messi se han dado cuenta que solo messi mete gol y y el ahora gol de él pero bueno uy me metió gran oportunidad vengan vengan messi 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 gol ok messi 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 en gana messi en gana messi uy messi se la echó me 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 bonus por subir ok vamos a ver si nos alcanza algo ok yo creo que ay hermano pensé que pensé que valía 68.000 pensé que valía 68.000 pero vale 68.000 millones como puedo conseguir plata gratis FIFA la FIFA no me quiere dar cosas gratis bueno si les ha gustado el video pueden suscribirse que ya somos mil muchas gracias activar la campanita y darle like y compartir este video con tus amigos bueno nos vemos la próxima chao 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 chao